hola soy lorenzo de atareao.es y te traigo el tercer capítulo sobre bim en este caso te voy a mostrar cómo puedes manipular editar y trabajar básicamente con bim vamos a lo más básico en el primer vídeo bueno primero hicimos una introducción en la que te hablé sobre las ventajas de utilizar bim etcétera etcétera incluso simplemente de conocer la metodología de bim para trabajar con mayor velocidad y etcétera etcétera aunque estás trabajando con otros editor como puede ser visual studio code pie chart idea o con lo que tú quieras trabajar en el segundo bueno en el primero de los capítulos ya de por sí te estuve hablando cómo podías hacer algunas cosas básicas como pueden ser insertar texto etcétera etcétera ahora vamos a hacer o vamos a ir un poco más allá vamos a manipular y editar con bim para esto básicamente vamos a trabajar en el modo de insertar vamos a pasar además varias veces del modo normal al modo insertar para que veas exactamente cómo podemos hacer algunas cosas en un modo y cómo vamos a hacer otras cosas en otro modo y para ello me voy a ir a mi directorio me voy a ir a mi directorio preferido que es sandbox mejor con b y con una sola aquí y vamos a editar un quijote capítulo capítulo 1 punto txt vale y ahora nos vamos a ir al 8 que ya lo tengo aquí preparado el capítulo 1 del quijote me ha dejado aquí una línea pero bueno y nos vamos a ir al y vamos a pegarlo aquí directamente vale perfecto esto es muy interesante porque si te das cuenta en cada una de estas líneas en concreto o sea cada una de estos párrafos es una línea o sea es una línea línea quiere decir que si te das cuenta si te fijas en la numeración que aparece a la izquierda verás que esta es la línea número 1 la línea bueno realmente está en la línea 0 la línea 1 o la línea 1 la línea 2 la línea 3 lo que sucede aquí es que yo tengo esto con otro tipo de numeración donde ahora me marca en la numeración relativa por ejemplo yo aquí estoy en la línea número 4 me dice que la línea siguiente es la 1 y la línea anterior es la 1 esto me permite desplazarme con facilidad por ejemplo si me quisiera desplazar a la línea número 2 lo que haría sería pulsar 2k y si quisiera bajar de nuevo a la línea en la que me encontraba 2 j esto es para los números relativos porque te permite mucho más facilidad como te digo actualmente esto es el modo normal estamos en el modo normal en el modo normal yo aunque escriba pues no hace nada si yo escribo jk hl lo que hace es desplazarme pero precisamente en el modo normal lo que me permite es hacer copias no entonces para copiar una línea entera tengo que utilizar y y y y se refiere a jank entonces si hago y y copia toda la línea y te estarás preguntando y ahora como la pego pues con la letra p si pongo la letra p ves me la ha pegado vamos a poner con la letra y deshacemos el último cambio qué haríamos si quisiéramos copiar por ejemplo una palabra en concreto la palabra en la que me encuentro ahora jank word jank word realmente es todo lo que copia no es exacto es sino lo que copia es desde donde me encuentra hasta el final jank word te das cuenta como subraya si ahora yo hago p si quisiéramos comprar copiar la palabra en cuestión tendríamos que hacer jank inner word que lo que nos copia es toda la palabra en la que nos encontramos jank word lo que hace es copiar desde donde nos encontramos hasta el final está claro no y con jank back hace lo mismo pero al revés es decir copia desde donde nos encontremos hasta el inicio y con jank e desde donde nos encontremos hasta el final como te digo esto es importante que o sea no es necesario que te acuerdes de todo simplemente te tienes que acordar de verbos y te tienes que acordar de movimientos es decir los verbos por ejemplo es jank de copiar la y p de pegar paste paste de borrar delete y luego de los movimientos en el caso de por ejemplo que quieras copiar desde donde te encuentras cinco palabras pues sería jank think word y copiarías las cinco siguientes palabras jank five word si quisieras copiar seis jank six word por eso te digo es muy importante conocer un poco el lenguaje de bim y tener en cuenta que vas a combinar acciones con movimientos en algunos casos en otros casos combinarás otra cosa igual que hemos hecho jank six word y nos ha contado copiado prácticamente hasta el final podríamos hecho jank dólar que nos copia exactamente hasta el final he visto jank dólar si ahora hago un p me lo pega también lo puedo pegar justo delante de donde estoy entonces en lugar de poner p minúscula tengo hacer p mayúscula que prácticamente aquí es lo mismo bueno y como borramos pues aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo para borrar lo que tenemos que utilizar es la letra de de delete entonces por ejemplo si quisieramos borrar esta frase entera simplemente sería de d ahora deshacemos si quisiéramos borrar desde donde nos encontramos hasta el final de w o de si queremos borrar desde donde nos encontramos hasta el principio de back si queremos borrar tres letres palabras de word si queremos borrar desde donde nos encontramos hasta el final de dólar en la u es porque estoy deshaciendo todo el rato no si quisiéramos borrar desde donde nos encontramos hasta el principio de cero si queremos borrar esta línea y la línea siguiente o dos líneas 2 de d o por ejemplo en este caso hemos borrado la línea siguiente y la línea que venía blanco blanco pero si quisiéramos borrar la línea que empieza por en resolución esta y la línea que empieza por en efecto estamos aquí en resolución vamos a hacer des perdón me voy a esperar un momento que se vaya de 3 te has dado cuenta ha borrado tres líneas quisiéramos borrar hasta el principio del archivo de gg y si queremos borrar hasta el final me voy a ir prácticamente al final voy a borrar desde aquí hasta el final de g si lo que quieres hacer es borrar un carácter nada más por ejemplo quieres borrar la m con la x la borrarías y si quieres borrar la r estando donde estamos ahora mismo con la con la x mayúscula la borrarías recuerda que x siempre es hacia adelante o sea perdón en minúsculas siempre es hacia adelante y en mayúsculas es hacia atrás otra cosa que hemos estado haciendo durante todo lo que te acabo de enseñar hasta el momento es el hecho de hacer y deshacer por ejemplo si yo quiero borrar esta palabra sería de inner word si ahora pulso u deshace voy a borrar de inner word de inner word de inner word y de inner word hemos hecho una, dos, tres y cuatro y ahora lo que vamos a hacer es cuatro u hemos deshecho cuatro veces igual que ahora me he pasado me he pasado deshaciendo vamos a irnos aquí vale ya lo tenemos de la misma manera igual que hemos hecho esto también podemos repetir por ejemplo por ejemplo ya en inner word si ahora hacemos p la pega vale espérate voy a pegarla adelante que sería con mayúsculas p si ahora podría pulsar otra vez mayúsculas p pero si en lugar de pulsar mayúsculas p pulso punto lo que hace es repetirme la última acción te has dado cuenta ¿no? ahora hasta el momento si te das cuenta hemos trabajado completamente en el modo normal es decir en el modo donde no editamos absolutamente nada ¿cómo podemos pasar al modo de edición? simplemente tenemos que pulsar la letra y y entramos en el modo de edición donde nos encontremos en este caso sería justo delante de la letra m pero y si quisiéramos empezar a editar justo detrás de la letra m en lugar de y sería a de añadir y si lo que queremos es añadir en la línea siguiente la letra o esta no sé porque la han puesto la o y si quisiéramos empezar a añadir en la letra anterior la letra o pero mayúscula ¿qué más cosas podemos hacer? bueno yo creo que con esto más o menos con esto más o menos ya lo tendrías todo ahora si quisieras podrías editar un párrafo este es un párrafo de ejemplo para que veas que se escribe igual que en cualquier otro editor del mundo mundial lo pegamos esto le vendría perfectamente a Bart Simpson para el tema de tengo que hacer o tengo que deshacer para repetir esto le viene perfecto y luego aquí por ejemplo si hacemos cuatro words podemos hacer muchas más cosas otras cosas más interesantes es por ejemplo mira voy a hacer una cosa voy a poner voy a cambiar esta palabra para lo cual voy a utilizar en vez de lo que he estado utilizando hasta ahora voy a utilizar change es decir c inner word lo que ha hecho ha sido cambiar exactamente la palabra en la que me encuentro ahora ponemos comilla en mi caso ya tengo establecido el comillas comillas y ahora volvemos a poner p nos ha puesto la palabra en la que nos encontrábamos entre comillas y aquí te voy a decir otra cosa que es también muy interesante este es un párrafo de ejemplo y voy a añadir aquí ejemplarizante hasta el momento lo que habíamos visto es que podemos editar directamente esta palabra podemos cambiar esta palabra por perdón por otra cosa y si quisiéramos editar todo el contenido que hay entre comillas pues tenemos otra opción que es de inner comillas y ahora podemos cambiar lo que teníamos si deshacemos pero todavía tenemos otra más que es de a comillas que lo que es es de around es decir lo que hay alrededor de las comillas mundo si te das cuenta al final lo que estamos haciendo es verbos con otras combinaciones por ejemplo antes habíamos hecho con movimientos que eran la jkhl para desplazamientos pero ahora lo que estamos haciendo es combinarlo con otras operaciones como puede ser la que te acabo de mostrar ahora que es inner world around world inner comillas around comillas etc etc y nada más yo creo que con esto ya tienes una visión bastante clara de las posibilidades ya te digo tienes que pensar o tienes que ir un poco más allá de única y exclusivamente utilizarlo con BIM o con Neo BIM puedes utilizarlo con cualquier otro editor pero lo importante que te des cuenta es el potencial que tiene el uso de BIM toda la facilidad que te aporta hacer todas estas operaciones de esta manera no tienes que estar moviendo el ratón para resaltar este trozo por ejemplo por decirte algo sino que simplemente lo puedes hacer con dos movimientos bueno mejor dicho con tres pulsaciones de letras por ejemplo y nada más esto es lo que te quería contar en este vídeo en las notas del vídeo te dejaré un enlace a la página de web a la página web de Atareao para que en el caso de que quieras leer todo lo que te acabo de explicar lo puedas encontrar de una manera sencilla y nada más esto es lo que quería contarte nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego adiós ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!